Pueri Hebreorum Esto es lo que deberíamos desear hoy ser todos. Ese corazón quisiéramos poseer, y con él sentir, y a través de él mirar, y con su latido amar, el de los niños hebreos, fueron los únicos que comprendieron aquel día. Para los demás, todo fue una escenificación triunfalista, en la cual habría parte de verdad, quizá una parte abundante, como abundante es el trigo, pero cuando está a su lado la cizaña, ésta puede ahogarlo. Y así son nuestros sentimientos, tan entremezclados, tan falsos y enfermos, como dice la Escritura que es enfermo y falso el corazón humano. ¿Cuántos os anna, y vítores, y júbilos? ¿Cuántos viva Cristo Rey o viva la Virgen de tal sitio o del otro? Y después, qué poca santidad, que es tanto como decir, Cuánta ausencia de cruz en nuestra vida. El problema actual de la Iglesia es fundamentalmente, lo denunció muchas veces el entonces Cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI. Cuando su voz se ha silenciado y se ha convertido en un suspiro contemplativo oculto, nos lo ha repetido el Cardenal Sara. Fuera de ellos lo han dicho y lo dicen muy pocos. El problema fundamental es la falta de fe. Y la falta de fe está propiciada por un naturalismo práctico, en virtud del cual solo cuenta y vale lo que es empíricamente cuantificable. Y nos apetece más rendir un vasallaje tantas veces ridículo y engañoso al clamoreo y a la trompetería de las estadísticas que a la verdad desnuda de la cruz. Esto no lo queremos. Por eso hay tan pocos santos. Y por eso no acaba de verse, ni siquiera en su inicio, la reforma que es tan urgente en la Iglesia. En el clero, en el episcopado, en la vida religiosa, en las familias, en los jóvenes. No hay vocaciones, no hay matrimonios católicos, solo excepciones muy llamativas. Y es porque no se ama la cruz y este es el único camino. Lo demás son maridajes de piedad y confort. Son uniones muy sutilmente engañosas de liberalismo con religión católica. Y no pueden salir las cuentas. La pasión de nuestro Redentor divino nos pone en la verdad. Y por eso esta pasión suya, sinónimo de entrega infinitamente amorosa, sinónimo de ofrecimiento, de olvido de sí, de abnegación, de sacrificio, de muerte hecha vida, esta pasión suya ha de ser mirada con ojos de niños. Los de aquellos niños que se echaron por las calles de Jerusalén y que arrancaban palmas o ramos de olivos o de otros árboles y, contagiados por el entusiasmo de la chiquillería, los adultos, a su vez, se volvían un poco niños y se desprendían de todo lo sobrante. Tantas cosas vamos acumulando. Y echaban sus mantos al paso de la borriquita que parecía desear trotar un poco puesto que llevaba tal carga sacrosanta sobre sus lomos. Jesús bendito que iría sonriendo a unos y a otros, bendiciendo, derramando mercedes. Pero qué poco te duró, Jesús bueno, aquel recibimiento. No es que hablamos de que a los cinco días estaba el populacho, la turbamulta, siempre las chusmas aborregadas se dejan llevar del mal. Estaba gritando aquel satánico crucifille y prefiriendo a un perdulario a un salteador de caminos, un criminal, Barrabás, prefiriéndolo a ti. Historia que se sigue repitiendo al cabo de dos mil años, muchas veces en virtud de eso que se presenta como suma de todos los bienes y que llamamos democracia. Pues bien, no es que nos referimos solo al volantazo producido a los cinco días, al cambio de intención que es siempre patrimonio de la plebeyez, sino hablemos solo de cinco horas o un poco menos incluso. Porque cuando llegó la del almuerzo, nadie en Jerusalén se acordó de invitarte a comer, de manera que tuviste que volverte allí donde estabas tan bien alojado como un huésped que insigne para ellos, pero recibido al fin de caridad a una legua larga en Betania con tus amigos tan fieles, Lázaro a quien acababas de resucitar, María que ponía tanta delicadeza femenina en prepararte la comida y en que todo estuviera a punto y Magdalena aquella loca de amor que había ungido tus pies con perfume de nardos. Entre ellos pasaste el resto del día y con ellos comiste y hoy, Jesús, ¿con quién comerás? Porque hoy nos repites a cada uno de nosotros aquellas palabras del Apocalipsis mira que estoy a la puerta llamando si alguno me oye y me abre entraré y comeremos juntos. Te la he cerrado tantas veces Jesús dulcísimo pero hoy quisiera tener a pesar de haber constatado tantas veces mi inconstancia y fragilidad quisiera tener la osadía de prometerte que no te voy a cerrar más mi puerta que voy a preparar con todo el amor de que sea capaz mi comunión diaria porque necesito recibirte diariamente y hacerlo con veneración suma y con espíritu de adoración tembloroso recibirte como lo han hecho los santos comulgando de rodillas y en la boca yendo con el mejor vestido que tenga sobre todo si es domingo día de fiesta y sobre todo habiendo purificado mi alma con la confesión frecuente siendo siendo un hombre que va sembrando misericordia perdón comprensión en su familia que no olvida a los pobres porque da una parte de sus ingresos mensuales o anuales para obras de caridad o beneficencia o para un convento de clausura o para el culto divino dar a la iglesia de Dios diezmos y primicias decían nuestros abuelos quien se desprende hoy del diezmo del diez por ciento de lo que gana y además mi familia estará abierta a la vida y al amor y todo será presencia de tu corazón porque la eucaristía irá transformando todo en mí en mi esposa y mi esposo en mis hijos en mis amigos etc qué hermosa sería la vida así qué poco tendríamos que estar pendientes de que surgieran nuevos partidos políticos que se echaran a pelear como en una jaula de fieras a ver si uno solucionaba los encuentros que hacen los otros nada de eso ocuparía nuestra atención no conseguirían tampoco los bombardeos mediáticos aterrorizarnos con que ha salido tal virus que nos hace ir amordazados por las calles de nada de eso nos preocuparíamos tendríamos a Jesús no desaparecería de nuestra vida la cruz al contrario como seríamos más fieles discípulos suyos la sombra de su cruz redentora se proyectaría más nítidamente sobre nuestra vida pero al mismo tiempo produciría resurrección alegría frutos de conversión evidentes y notorios a nosotros mismos y a los demás esto le sucedía desde que un día derrumbándose deshecha en lágrimas ante una imagen de Cristo muy llagado le dijo no puedo seguir ofendiéndote y se convirtió definitivamente esto le sucedió en adelante a Teresa de Jesús y como estaba tan enamorada del corazón de Cristo su vida era el sacramento eucarístico y preparaba con más interés que ningún otro día del año la comunión de este domingo de Ramos dolida de que a Jesús nadie le hubiese invitado a comer en Jerusalén después de tantos osannas y palmas y vítores sucedió en su convento de Salamanca era un día como el de hoy domingo de Ramos la madre Teresa fue a comulgar su velo echado sobre los ojos porque es la costumbre de las carmelitas para que ni el sacerdote pueda reconocerlas cuando pone la hostia en su boca sus manos juntas y toda ella temblando de adoración y justo al comulgarla el ministro sintió que la boca toda se le llenaba de sangre viva y muy caliente nos dice en la cuenta de conciencia que escribió para uno de sus confesores y no sólo eso sino que toda ella quedaba cubierta y bañada de la sangre del Redentor al mismo tiempo que escuchaba estas palabras de ese Jesucristo que la estaba abrazando en la Eucaristía hija yo quiero que mi sangre te aproveche yo lo gané con hartos trabajos y gozas lo tú con gran deleite no hayas miedo que te falte mi misericordia esto nos dice Jesús a cada uno hoy cuando bien dispuestos si lo estamos recibamos la sagrada comunión dentro de un momento como lo han hecho los santos de todos los siglos que han cuidado más la salud del alma que la del cuerpo o sea de rodillas y en la boca esto nos dice Jesús hijo mío hija mía yo quiero que mi sangre te aproveche mira lo que me has costado mis llagas mis salivazos mis desprecios mis clavos y mis azotes todo ha sido por ti yo lo he ganado con harto trabajo para que tú lo goces con tan gran deleite no hayas miedo que te falte mi misericordia vivamos hermanos carísimos la semana santa con esta música de fondo ofrezcamos algún obsequio espiritual durante el día mucho más allá de acudir aquí o a donde sea a los oficios pero jalonemos nuestra jornada de mortificaciones y de actos de caridad demos de comer a Jesús las carmelitas descalzas en cuya casa estamos y les expresamos muy vivamente nuestro sincero reconocimiento por su acogida y su amabilidad constante lo hacen de esta manera el domingo de ramos ponen en un lugar especialmente designado para ello en el refectorio o sea en su comedor una cesta adornada y allí introducen muchos alimentos de los que ellas se privan ese es el menú de un pobre porque esa cesta va a parar después a una familia necesitada puesto que da de sí mucho más que para un solo menesteroso y así visibilizan ellas el dar de comer a Jesucristo en este día y nosotros como lo hacemos quizá no sea necesario aunque también puede serlo llenar una cesta de alimentos pero tenemos que llenar de sonrisas de palabras de consuelo de perdón de cariño el cestillo del corazón de este familiar de aquel amigo y tenemos que llenar la cesta de sus oídos y de su entendimiento de noticias de Dios para acercar a él a Dios nuestro Señor a ese miembro de nuestra familia o a quien sea entonces para nosotros la Semana Santa será al mismo tiempo unos ejercicios espirituales un tiempo fuerte de oración aunque estemos en nuestra casa un pequeño desierto penitencial porque hagamos más ayuno y mortificación y también un ejercicio de caridad fraterna porque nos volvamos hacia el prójimo nada más me estoy alargando más de lo que es prudente en un día como el de hoy en que de suyo la liturgia es suficientemente expresiva y hubiera bastado la lectura de la pasión así en lengua vernácula como lo hemos hecho y haremos estos días ateniéndonos a ese pequeño indulto que concedió Benedicto XVI en su moto propio en virtud del cual en la liturgia tradicional las lecturas pueden ser pronunciadas en la lengua vernácula y aunque aquí no nos parece oportuno hacerlo habitualmente en esta Semana Santa por varios factores lo hemos considerado conveniente por tanto después de haber oído la pasión no hubiera hecho falta más que permanecer en silencio llorando y golpeándonos el pecho así pues yo debo callar y terminar solamente invitándome a mí mismo y a todos ustedes a que sea nuestra indefectible compañera de camino en estos días la Señora del Mayor Dolor la Virgen de la Humildad la Reina del Padecer y de las Lágrimas y del Silencio María nos acompañe y nos enseñe a sufrir con Jesús y a amarle de manera que podamos escuchar que Él nos dice como a Teresa de Jesús Hijo yo quiero que mi sangre te aproveche yo lo gané con grandes trabajos y gozaslo tú con gran deleite no hayas miedo que te falte mi misericordia así sea y me lo gané no hayas miedo que te do te abas ni niño chi ni vez va entonces Gracias por ver el video.